Este es un noticiero Telemundo 52, buenos días, en alta definición. Ya estamos de regreso en Buenos Días, gracias por seguir con nosotros, le saluda Salia Iniguez nuevamente. En Torres Telemundo hoy reconocemos a Leonard Baleón, un hombre que organizó a su comunidad para eliminar el crimen y salvar a centenares de jovencitos que estaban a punto de arruinar sus vidas. Él conoce los peligros de la calle y por eso se convirtió en un líder que mantiene a los chicos de Pomona alejados de ella. Leonard Baleón es un verdadero ejemplo para la comunidad. Me juntaba con 11 muchachos, nos decían la docena, a donde iba uno iban todos. Y luego ya como empecé a pelear diario, era diario. Leonard recuerda cómo a los 8 años de edad, luego de defenderse a golpes de un muchacho que siempre lo maltrató, descubrió el aparente poder de sus puños y la falsa sensación de valor que dan las pandillas. La violencia no llega a nada. Tengo la suerte de seguir vivo porque varios de mis amigos de ese entonces están unos en la cárcel, otros están muertos. A Leonard la muerte le ha pasado muy de cerca. Justamente en Pomona, donde al lado de su esposa Lidia crió a sus hijos Danny y Leonard, que a pesar de tener distrofia muscular, terminaron exitosamente sus estudios, hace 8 años vio como un niño, que era su vecino, empezó a irse por mal camino. Encontró muchachos más grandes que lo inducieron a las drogas y solo, sin que nadie lo supervisara, pues cayó en las drogas. El chico acabó en un centro de detención juvenil y cuando salió, volvió a buscar drogas. Se la quiso robar y lo mató. El que le proveía la droga lo mató. La noticia sacudió a Leonard profundamente. Ahí fue cuando empecé y bueno, pues hay algo que hacer aquí, porque antes había muchos muchachillos en la calle. Buscando soluciones para limpiar su vecindario y salvar a los muchachos, se convirtió en líder del programa de Neighborhood Watch. Sin duda, entre las labores más importantes que ha realizado para mejorar la calidad de vida en Pomona, está haber ayudado a por lo menos 280 jóvenes en riesgo, como Eliseo, quien luego de una pelea en su escuela, por poco se queda sin educación. A mí me querían expulsar de la escuela y el señor Leonardo me ayudó. Leonard intervino y le aseguró a la escuela que iba a enderezar a Eliseo con tal de que lo dejaran seguir estudiando. Me agarró la policía y me llevaron a la escuela otra vez. Jesús también se salvó de la expulsión gracias a Leonard, pero ¿qué es lo que hace con ellos? Los ponemos a trabajar y ninguno de los que hemos agarrado ha vuelto a hacer algo malo. Es duro e insiste, eso deberían de hacer las escuelas, pero no expulsándolos. Te vamos a castigar, vas a tener más tiempo de escuela. Eso sería el castigo. Pero no mandarlos a la calle, porque volvemos a lo mismo, los padres tienen que trabajar. ¿Quién los va a supervisar durante todo el día a esos niños expulsados? Nadie. Las mamás agradecen tener en él a un aliado. Necesitamos mucha ayuda de nuestra comunidad, de todos a unirnos para seguir adelante, que no nos hagan menos. Me da mucha tristeza cuando las mamás hablan llorando, que están viendo a sus hijos perderse y es algo triste. Por eso les recuerda que el que juega con fuego acaba por quemarse. Cuando están en drogas o están en pandillas, nada más hay dos caminos, el cementerio o la cárcel. Y hoy le queda la satisfacción de que por lo menos 280 muchachos han tomado la decisión correcta. Muchas felicidades a Leonard, que es un ciudadano ejemplar, pero también un ciudadano común y corriente que decidió involucrarse. Bienvenido al oficial alemán. Buenos días. Usted trabaja justamente en el departamento de la policía de Pomona, con el que Leonard se ha tenido que involucrar muy directamente para lograr estos cambios. Cuénteme, ¿cómo ha sido para él y para la comunidad esto un beneficio? Sí, el señor Leonard ha sido un buen ejemplar para la comunidad, ya que él decidió hacer algo en su comunidad. Empezó a hacer grupos comunitarios, empezó a dar clases para los padres, tratar de darles ejemplos de cómo comunicarse mejor con sus hijos. Es muy importante, y estábamos platicando justamente el oficial alemán y yo, que la gente entienda que a veces hay ese recelo, hay un poquito de reserva al acercarse a la policía. Que en lugar de trabajar unidos muchas veces hay división. Y lo que le pasó a Leonard fue justamente eso. Me comentaba usted que antes de involucrarse tenía un poquito de ese conflicto, ¿no? Sí, el señor Leonard al principio tenía el conflicto de no confiar en la policía, ya que él se empezó a involucrar con el departamento. Él miró que había muchos recursos que el departamento le podía ayudar a él, no más para él, pero si no, también a la comunidad donde él vive. Pues toda la gente que nos esté viendo puede aprovechar también esos recursos justamente a través de la organización de Neighborhood Watch y acercándose a la policía. ¿Cómo no le cuenta la gente cuál es el proceso? Es sencillo, ¿cierto? El poder organizar esto. Es un proceso muy fácil, siempre y cuando el departamento de su localidad los apoye. Sin el departamento de policía este grupo no funciona muy bien porque necesitamos el apoyo de la policía como nosotros ocupamos el apoyo de la comunidad. Es un trabajo en conjunto y nadie conoce mejor la problemática de las calles que los vecinos. Así que pues ahí tiene esa recomendación. El teléfono del policía de la oficial alemán es 909620-2156. Esto es en la ciudad de Pomona, pero también ahí les pueden guiar si es que viven en otras áreas. Claro que sí, nosotros les podemos dar la información y cómo tratar de empezar estos programas en su propia ciudad donde ellos viven. Muy bien, oficial alemán, le agradecemos mucho haber venido esta mañana. Y nuevamente le recordamos a usted que a través de Telemundo 52.com puede recibir más información. El día de hoy va a encontrar también algunos sitios de internet que lo llevarán a Neighborhood Watch para que sepa cómo hacer ese proceso. Y recuerde que siempre estamos en busca de más gente ejemplar para poderse la presentar a usted aquí a través de nuestras pantallas. Oficial, muchas gracias por haber venido. Visite Telemundo 52.com. Regresamos en instantes. No se vayan.